Hola, mi nombre es Aldo Norona, tengo 38 años y soy de Capital Federal. Bueno, la verdad que realmente me pongo muy enloquecido cuando hay veces estoy con mi mujer, porque hay que tener un poquito de paciencia, hay veces que está un poquito complicado con eso de que... de tu mujer, mira, justamente, si no maldigo me está llamando, es terrible. Me manda WhatsApp, ¿qué mierda significará WhatsApp? Estás muy arriba, estás muy abajo, estás pum para arriba, ¿qué mierda lo que estás haciendo WhatsApp? Bueno, yo nunca lo entendí, pero me cago de risa porque cuando yo estoy en casa, ella va y me dice, por ejemplo, ¿qué hago con estas medias? ¿Qué hago con estas medias? ¿Qué hago con estas medias? Yo sé lo que tenés que hacer con esas medias, en realidad las tenés que guardar.